Tuve que ir a hacer una diligencia al municipio y ahí justo ya andan buscándome y me hicieron volver y me mostraron algo de otra película que estaban filmando y les dije que sí, que me encantaba. Es simple esto, que vos lo sabés, yo quiero hacer un cine personal, mío, honesto. No loco, tenés que filmar en 35. Vos sos tipo de cine, tenés que filmar en 35 milímetros. ¿Te puedo creer cómo te estoy escuchando? Se me desmaye el productor si le hablo. Mirá, que se muera. Eduardo, aunque sean dos canciones, es una inclusión completa, hay que pagarla entera. Sociedad de gestión, Zadaí, derechos autorales, ¿enteraste? Lento, dame más sangre. Vamos, 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 hagan, hagan, hagan la curación. Vamos, ahora denle en el vino. Acción, acción. Corta. Corta. Corta.